No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan. Hoy estamos prácticamente ya terminando el mes de julio, estamos a 28 de julio, y en el programa de hoy quiero compartirles como una especie de catequesis. ¿Qué es esto? Es una enseñanza progresiva de la fe, pero esta enseñanza progresiva de la fe la quiero hacer sobre la base del texto que la Iglesia nos propone hoy como relato del Evangelio para que nosotros profundicemos en nuestra experiencia de cristianos y de cristianas. Y es un texto muy bonito y muy interesante. Por ello, los invito para que lo escuchemos, y una vez que lo escuchemos, logremos profundizar en su mensaje. Tomado el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30 Y les propuso otra parábola, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Y les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corre el peligro arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que hemos escuchado, y recuerden que hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza progresiva en la fe, es decir, una catequesis, está ubicado por el evangelista Mateo dentro de lo que se llama el discurso de las parábolas. Y ya sabemos nosotros que una parábola es una narración, es una manera sencilla que Dios, en la persona divina de Jesucristo, utiliza para comunicarnos su gran misterio. Ese misterio de amor, ese misterio que debe transformarnos a todos y cada uno de nosotros. Además de eso, el relato de hoy es como el complemento de la narración del Sembrador, y de hecho tiene la misma estructura. Si ustedes hacen el esfuerzo de acercarse al capítulo 13 de San Mateo, van a descubrir que tiene exactamente la misma estructura. ¿Cómo es la estructura? Sencilla, está la exposición al pueblo, y luego está la explicación a los discípulos. Esto da a entender que en el fondo hay un deseo muy interesante, despertar la curiosidad, la expectativa. Eso es lo que trata de hacer hoy el Señor. El Señor quiere tocar nuestra curiosidad, y desde ese toque de nuestra curiosidad, invitarnos a que se logre hacer un cambio interesante en nuestra vida. Y me parece que para comenzar ese cambio interesante en nuestra vida, yo me atrevo a comparar la narración del Evangelio de hoy con aquello que podríamos entender como una especie de fotografía instantánea de nuestra vida. Como que nosotros vamos con una cámara o vamos con el celular, vimos alguna cosa interesante, inmediatamente hacemos la toma y eso queda plasmado. Después lo bajamos al computador o la imprimimos y guardamos nuestro recuerdo. Algo así por el estilo es lo que nos trata de presentar el Evangelio de hoy. Miren, todos nosotros, siempre, por una cuestión lógica de la vida del ser humano, intentamos hacerlo mejor. Siempre, siempre, nadie realmente en uso de sus cabales va a pensar hacer lo peor. Siempre va a intentar hacerlo mejor. Aquí hay el primer problema, que lo mejor no solamente es bueno y no solamente es malo. Porque muchas personas, por ejemplo, van a planificar un golpe o un atentado terrorista, como hemos vivido ya tantas veces. Y uno se encuentra con un golpe de frente muy fuerte, cuando dice, no, fue que no salió bien la vuelta. Y eso como que le genera a uno bastante inquietud, bastante preocupación. Entonces, démonos cuenta que eso es una instantánea de nuestra vida. Y por eso, vale la pena que pensemos, si de verdad en nuestra experiencia de cada día, nosotros siempre intentamos hacer lo mejor. Porque por ahí es por donde debe comenzar nuestra catequesis. Todos nosotros debemos ser personas que hagamos el esfuerzo hasta donde más podamos para hacer las cosas lo mejor posible. Que desafortunadamente siempre hay muchos baches, que hay muchas dificultades, que hay muchos dolores de cabeza, que a veces nos salen las cosas mal, nos salen chuecas. Eso también hace parte de nuestra realidad, porque por mucho que yo me esfuerce, alcanzaré a llegar hasta un 50% de las cosas, el otro 50% está en manos de los demás. Eso es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Lo interesante es que cualquier cosa que hagamos, la tenemos que hacer como si todo de verdad dependiera de Dios. Y eso es una cuestión interesante. Ahí viene el segundo punto. El primer punto es que todos deseamos hacer cosas buenas, pero a veces nos salen mal porque no dependemos, porque no confiamos, porque no ponemos esa acción en las manos de Dios. Y cuando uno no pone las cosas en la presencia de Dios, desde ahí las cosas comienzan a salir torcidas. Comienzan a salir, como se suele decir en el argot popular, chuecas y sabemos que las cosas chuecas van generando muchas dificultades porque comenzamos a andar más bien cojeando en nuestra vida. Pero miren ustedes que aunque nosotros a veces ponemos las cosas en las manos de Dios y otras veces no, Dios siempre está como cercano a nosotros. Y ese es el tercer elemento. El primer elemento es arrancar bien. Y para esto hay que poner las cosas en las manos de Dios. Pero cuando a nosotros se nos olvida poner las cosas en las manos de Dios, Dios como que está ahí cercano y nos dice, oye, te falta algo. Como que es importante que tú aprendas a que efectivamente las cosas vayan cambiando. Y por eso el Señor nos dice hoy en el Evangelio que un hombre sembró semilla buena en el campo, pero que cuando él estaba probablemente descansando, llegó el enemigo y el enemigo lo que hizo fue sembrar semilla mala. Y por eso entonces nos hablan de la cizaña y nos hablan de las espigas de trigo. Y ya nosotros sabemos el significado que a lo largo de los siglos, dentro de la iglesia, le hemos venido dando, como comunidad cristiana, a estas dos palabras. Casi siempre el trigo lo asemejamos a algo muy bueno, a algo muy valioso, porque de ahí se extraen muchos productos. Uno de ellos importante para la vida que es el pan. Y ya ustedes saben que nosotros pedimos en la oración del Padre Nuestro el pan de cada día. Y me imagino que a este momento sabemos más o menos la significación que tiene el pan para nosotros los cristianos, porque con el pan se confecciona el misterio de la Eucaristía, la nueva presencia real de Cristo para nosotros, para que nosotros nos alimentemos. Y miren ustedes que junto al pan, que entendemos siempre como bueno, el trigo, de donde sale el pan, que entendemos siempre como bueno, se pone la cizaña, que entendemos siempre como una hierba mala, como algo que hay que erradicar, algo que hay que sacar, algo que no sirve para nada. Pero es curioso que dentro de la narración de hoy, el evangelista dice que es mejor dejar que las dos plantas crezcan, y que llegará el momento en el cual se hará la selección. Y aquí viene un detalle muy interesante. Nosotros a veces pensamos unas cosas o de pronto nos ignoramos de qué es lo que estamos pensando bien. ¿Qué es lo que sucede? Algo sencillo y elemental. Todos los seres humanos, y aquí viene ya el último elemento que quiero compartir con ustedes, vamos caminando hacia una meta, hacia un fin. Y sabemos que para alcanzar toda meta, todo fin, es necesario hacer como una especie de cribación, como una especie de sacudida, para efectivamente saber qué fue lo que se produjo, si fue que se produjo o no se produjo nada. Y por eso es que el evangelista pone en labios de Jesús la necesidad de esperar que llegue ese momento de la cosecha, que llegue la meta para que efectivamente uno sea capaz de saber si fue trigo o si fue cizaña, si va a producir algo que sirve o definitivamente usted no sirvió para nada. Y resulta que en esto sí hay que saber que son los demás, y en este caso concreto, Dios quien tiene la última palabra. Porque nadie es juez en causa propia. Y mucho menos en la vida espiritual. Aunque sea muy íntaro, aunque sea muy interior, aunque sea algo donde solamente tú y Dios se comuniquen, nos debe quedar claro que es importante y es fundamental que de verdad se dé la posibilidad como de una especie de juicio. Y en ese juicio es donde entra en juego algo que es muy importante. ¿Tú qué hiciste? ¿Hiciste las cosas bien? ¿Hiciste las cosas mal? ¿Qué pasó? ¿Tuviste la oportunidad? ¿La aprovechaste? ¿No la aprovechaste? Entonces, son una cantidad de inquietudes interesantes que cada uno de nosotros tiene que ir pensando y que en la medida en que las piense, las debe vivir. Y en la medida en que las viva, se pone en la dinámica del camino de Dios, de ese camino que nos conduce a la paz, a la justicia, al verdadero y auténtico amor. Entonces, miren ustedes, todo el proceso que vamos nosotros descubriendo, partimos del deseo que todos nosotros, los seres humanos, tenemos de hacer las cosas bien. Y descubrimos que en ocasiones, ¿cómo que nos equivocamos? Y sabemos que nos equivocamos cuando realmente no tenemos confianza en Dios. Y cuando nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, Dios que entiende nuestra vida, Dios que comprende nuestra manera de pensar, como que nos ofrece las posibilidades. ¿Para qué? Oiga, póngale atención, que usted no está haciendo esto así o bien o tal cosa, porque el Señor siempre nos va poniendo cosas en nuestro camino para que nosotros vayamos creciendo, para que nosotros nos vayamos acercando. Y miren ustedes que al terminar el relato de hoy hay un detalle muy interesante. Cuando arrancan la cizaña, no la cosechan, sino que la queman, la arrojan al fuego. En muchos lugares del mundo eso todavía se sigue haciendo, porque es la única manera como se pueden limpiar. Y así lo piensan, con todos los bemoles que eso tiene, que esa es la mejor manera de limpiar un terreno para hacer una buena siembra. Pero aquí es interesante que pensemos esa suerte final como tan negativa que tiene la cizaña, que termina siendo arrojada al fuego, es decir, termina desapareciendo. Y cuando desaparece, entonces la bondad del trigo toma mucha fuerza. Por eso es interesante que nosotros pensemos y hagamos un esfuerzo sincero para que tratemos de ser siempre trigo bueno. Y en la medida en que seamos trigo bueno, vamos a producir muchos frutos. Terminamos entonces nuestro programa de hoy pidiéndole al Señor que de verdad nosotros seamos personas que siempre busquemos hacer cosas buenas pero que siempre las hagamos confiando en la misericordia de Dios. Y hoy quiero que terminemos el programa escuchando una canción y ojalá que esta canción la aprovechemos también para reflexionarla y así vayamos creciendo en nuestra experiencia cristiana. Hasta pronto. Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Hoy te vengo a bendecir No solo de pan vive el hombre Sino también de toda la palabra que sale de Dios Nuestro pan de cada día Yo te vengo a dar Mi amado Señor Quiero ayudar